Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Pon que te quiera y tú me dejes que yo te quiera No me interesa si tú me quieres, si o no Claro que siento un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gana con que me mire si estoy llorando Y no me quiero yo con quererte, soy muy feliz Mis amigos me aconsejan que ya te dejes Que no seas tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Porque te quiera que el mundo ruede Y el día que tú me digas que yo te deje Te dejo, te dejo y aunque te cueste toda la vida No importa que llores, sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje esperar ese día Mis amigos me aconsejan que ya te dejes Que no seas tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera que el mundo ruede Y el día que tú me digas que yo te deje Te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llores, sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será ese día Mis amigos me aconsejan que ya te dejes Que no seas tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera que el mundo ruede